Cada vez que algo me ofrecen, yo solo doy gracias y digo, va, y ya luego veo que cómo le voy a hacer, si está muy lindo, si no está bueno, si le voy a, de dónde le voy a sacar. Y ahí se despertó una carrera, en un año yo hice todo lo que se podía hacer y llegar hasta acá, donde se podía llegar en Cuba en ese momento. Quiero decirte un dato que puede parecer exagerado, estaba quebrando Broadway por la aparición del diluvio que hubiera. No la tomaban en cuenta, por más que quería tocar a Vivaldi, a Paganini, a Beethoven, a Mozart, no. Hice amigo ahí de los pepenadores, les hice algunos regalos, una caja de tequila un día, que nos entequilamos juntos antes de empezar la película. Ya sabes el dicho de aquello de que, compadre que a su comadre no le llega a las caderas, no es compadre de a de veras. Y hacíamos algunos chistes ahí de compadres y ella también canta estupendo, Raquel, canta muy bien. Hoy de verdad nos vestimos de galas, con una personalidad única en el medio artístico. Mitad mujer, mitad gaviota. Está muy libre la vida y obra de Raquel Olmedo de tener ausencia de Dios. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias de veras. Me encanta estar aquí con ustedes y saludar a todo el público de allá del norte, que además es un público lindo. Claro que sí. Maestra originaria de Cuba. Así es. ¿Cómo fue su infancia, maestra, en Cuba? Pues tan normal como puede ser la infancia de una niña con padres, con un hermano, llena de atenciones, bendito sea Dios. Muy natural, muy normal, muy normal. Así es, maestra cantante de ópera. Estudia ópera, sí. Así es. Y la ejerció en Cuba. Pero sí, a niveles un poco, ni siquiera estudiantil, un poco más allá. Yo tenía una profesora que fue la de raza negra, fue la primera negra que se paró en la escala de Milán. No pararse nada más, sino la primera que canta en la escala de Milán. Y fue mi maestra, tenía un grupo operístico, era yo una chamaca, vamos. Y en algunas áreas de repente se hacían recitales, y yo a esos años, 13, 14 años, empecé ya a echar grititos por ahí. ¿Cómo despierta la vocación actoral de la maestra Olmedo? No, nunca despertó. Yo en la vida jamás pensé ser actriz, ni trabajar como tal. Nunca, nunca, nunca. Yo estudiaba, además, en el Conservatorio Nacional de Música de La Habana, estudiaba declamación, pero para tener soltura dentro de la ópera, que era únicamente mi mundo. Desde el punto de vista de escenario, era donde únicamente tenía yo interés, y lo que más o menos sabía yo, o había empezado a entender. La actuación nunca había corrido por mi cabeza, vamos. ¿Cómo se da? Se da porque estaba yo en este grupo de ópera, relacionado con la ópera, que pertenecía a esta maestra que les acabo de comentar, y de repente el director, uno de los directores, llegó y me dijo, oye, en la sala Hubert de Blanc, que era la sala más importante de teatro que había en La Habana, están buscando una muchachilla para celebrar la primera vez que se va a celebrar el mes del teatro cubano. Y yo hablé de ti. Y yo me acuerdo que yo me quedé muy impactada, porque no estaba entendiendo nada de lo que me estaba diciendo. Entonces, en un papelito, apuntó la dirección y me dijo, si puedes ir mañana, date una vuelta por allá, que te lleven tus papás. Yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, pasó esto, y mañana tengo que ir. Bueno, pues mañana vamos. Yo me acuerdo que la puerta de entrada a este lugar estaba entreabierta, y yo me asomé así, y de repente, al unísono, tres cabezas se hicieron así. Me dijeron, ven. Entré y me pusieron lo que es un libreto en las manos. Y me dijeron, lee. Y leí. Yo tenía soltura la lectura por las clases de declamación que yo practicaba en el conservatorio. Entonces me dijeron, el papel es tuyo. Y yo me acuerdo que yo me quedé con aquello en las manos, y lo único que pensé fue, ¿y yo qué hago con esto? O sea, ¿para qué me va a servir esto? No sabía ni lo que tenía en las manos. Y era el libreto. Y ahí empiezo yo a hacer teatro. O sea, debutamos ya la revolución, la cosa de la política estaba ya muy fea. Nos aventaban cosas. A mí me vieron con un pedazo de metal en una pierna. Y bueno, aquello ya estaba medio pesado. Y a los tres meses de haber debutado, yo tenía mi propia serie de televisión. Y ahí se despertó una carrera. En un año yo hice todo lo que se podía hacer y llegar hasta acá, donde se podía llegar en Cuba en ese momento. Así es. ¿Cómo llega México? Ah, y porque estoy haciendo una comedia musical. Y de repente, Wilberto Cantón, el escritor, al cual personalmente nunca conocí, fue, vio la obra de teatro, viene a México. Tengo entendido que él escribía no sé en qué revista. Y hace un comentario de que había visto en un escenario en La Habana una chiquilla y empezó a hablar de mí. Y entonces, allá estaba una secretaria que trabajaba o había trabajado con Carmen Montejo. Que entre paréntesis les cuento que fue mi madrina de bautizo. Y esta persona dice, oye, me escribieron esto de ti en una revista allá en México. Esto puede ser inicio de abrir un campo para ti. Y bueno, me consiguen que viniera a hacer una obra de teatro con José Hernández, que en esa época hacía teatro y era el dueño del Tenampa. Y una princesita en el programa de Enrique Alonso. Vengo a México por tres meses, hago una princesita, la obra nunca se hizo. Con Cachirulo. Exactamente. La princesita sí, con Cachirulo. La obra de teatro nunca se hizo. Se complicó toda la situación política en México. Digo, en Cuba, perdón. Y de México no me dejaron salir los familiares donde yo había llegado a parar. ¿Cuál fue su primer filo, Don Juan 67, con Mauricio Garcés? Yo con Mauricio. ¿Por qué es alérgico al matrimonio? Como dijo Cicerón, el matrimonio es la única guerra donde los enemigos duermen juntos. ¿Jugamos a las guerritas? ¿Cuál es el motivo por el que ha venido a consultarme? Qué chistoso, Tony. Yo tengo una orientación con relación de lo que he hecho, pero nada más del año 70 para acá. Yo de 70 para atrás no me acuerdo de absolutamente nada. Bueno, ni de 70 para acá tampoco. A mí el cine me desesperaba siempre un poco. Porque, pues siempre digo que por mi tono de voz, yo las treceañeras y todo eso, pues yo no, como que no me quedaban, ¿no? Entonces, este, no sé, siempre me tocaban papeles con una cierta fuerza y el cine, en el momento en que está uno más metido en el papel o en una situación dramática o de llanto, lo que sea, es corte porque hay que mover la lucecita o hay que mover la cámara. Y empatarme después con esa, con esa emoción, pues a mí siempre me sacaba mucho de ello. No disimules tu incapacidad injuriando a un difunto. Y menos cuando el difunto es mi hijo. Valentina comprende que yo... Yo soy la que te digo en este momento, que si dentro de un plazo prudente no da solución a este crimen, me haré justicia con mi propia mano. Pues yo la pasé muy bien en esos westerns. Un día yo estaba haciendo mejor lo que creo que era la época de la cosquilla, debe haber sido principios de los 70s o algo así. Y un día se me ocurre comentar que me gustaría hacer un western. Y tres días después me llega al foro un libreto para hacer un western, ¿no? Y yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar que en la página 34 había un desnudo. Y entonces yo la página 34 la arranqué. Y cuando me fueron a ver los productores luego tres días después... ¿Qué te pasó? ¿Te apareció? ¿La vas a hacer? ¿Te va a gustar? Digo, me gustó a todo, pero les quiero advertir una cosa, la página 34 la arranqué. La arranqué, o sea, yo desnudos no hago. Y también me la pasaba bomba. Digo, son películas que considero que tengo la suerte de haber experimentado, sobre todo en esa época en que eran hasta cierto punto muy cuidadas. Y yo las disfruté muchísimo. Conocí actores y actrices lindas con los cuales siempre tuve lindas relaciones. ¿Cómo era Cantinflas? Usted trabajó con él en conserje en condominio. Yo trabajé con él. ¿Cómo fue trabajar con Cantinflas, maestro? Era un señor un poco difícil, ¿no? O sea, Mario era un hombre que en lo que hacía tenía que ser al 100% él. Y no podía ver nada a su alrededor que se notara. Yo creo que era un poco eso, ¿no? Y pues, tipo que lo catalogo. Así, alguien que yo pensé que me la iba a pasar muy bien y no me la pasé tan bien. Los Indolentes fue una película extraordinaria, llena de premios a nivel mundial. Este, una estupenda dirección, un estupendo libreto. Y pues, qué lindo que yo haya podido pertenecer a ella, ¿no? ¿Qué prefiere, cine, teatro o televisión? ¿Qué es lo que más le llena, maestra? Cantar. Contigo todo comparto, nuestro amor no tiene horario. Yo soy tu amante en mi cuarto. Y cuando salgo al escenario. Sí, si yo hago cine, teatro o televisión, estoy interpretando un personaje, un papel que alguien escribió. Cuando yo canto, elijo lo que me está tocando en serio. O sea, cantando tengo un desfogue a nivel anímico, a nivel espiritual, a nivel alegría o tristeza o lo que sea, que no lo tengo cuando actúo. Lo tengo cuando actúo, en el momento en que lo estoy haciendo. Pero cuando oigo que dicen corte, si estoy jugando, vagabón, contigo me volteo y sigo jugando. Quiero decir, no me lastima, vamos. No me lastima. Cantar, sí. Hablemos de la musicalidad de Raquel Olmedo. Mitad mujer, mitad gaviota, uno de sus éxitos, entre muchos más. Bueno, eso fue un trancazo. Lo de mitad mujer, mitad gaviota, fue un trancazo. Esa es una canción que estuvo grabada, pues yo no sé quién no la grabó. La grabó todo mundo. Entonces, en una ocasión, una amiga me habla por teléfono y me dice, escucha esto, por favor. Y voy escuchando la canción y le dije, por Dios, yo, acaban de llamarme de CBS, lo que hoy en día es Sony Music. Y quieren que grabe con ellos y pues yo ando buscando cosas. Esta canción me la tienes que dar, ¿de dónde la saco? O sea, dije, esto es, ¿no? Entonces me dijeron, tente, voy a poner a la autora en el teléfono. Era Lolita de la Colina. Hicimos una amistad hasta el día de hoy. Tenemos una amistad linda. Y me presento en la compañía con esta canción y me la rechazaron. Me dijeron, Raquel, esa canción la ha grabado todo el mundo. Y dije, no me importa. Raquel, pero es que todo el mundo la cantó. Entonces le dije, no solamente la quiero cantar, sino quiero que el disco que vayamos a hacer se llame mitad mujer, mitad gaviota. Y bueno, yo no sé qué habré hecho, pero me lo aceptaron. Y fue un disco que se llevó todos los premios ese año. Se llevó el premio al mejor fonograma, la mejor foto. Pasó a ser disco de catálogo al tercer mes de haberse hecho. Es un disco verdaderamente bello. Nunca se ha vuelto a ser un disco de ese tipo. A ver, ¿cuántos claves de romances hay? ¿Qué estáis de preguntona? ¿Cuántos claves de romances hay? Hay muchísimos. A ver, ¿cómo van? Los hay caballerescos, romanescos, históricos, moriscos, sidianos, pastoriles, villanescos, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, así con él, etcétera, pues sí me gana. De los corridos, compañera de Ignacio López Tarso. Platicenos de esta aventura, maestra, por favor. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? Pues en una ocasión me hablan de España porque creo que la última que había interpretado en España con mi querido compadre, con mi querido Nacho, creo que fue Nati Mistral, creo. Entonces iban a hacer un recorrido muy largo, como de seis meses por toda la tierra española y creo que Nati no podía, entonces me llaman a mí. Y yo estaba comprometido aquí. Dije, lo siento que yo por seis meses no me puedo ir a España. Regresa mi compadre al cabo de, no sé, uno o dos meses después y me vuelven a hablar. Y entonces empezamos a hacer romances y corrido aquí en México. Lo hicimos 19 años, ¿eh? 19 años. Recorrimos mucho de la República Mexicana. Aquí en diferentes lugares del Distrito Federal hicimos año con año la presentación de los corridos. Estuvimos en Venezuela, estuvimos en Centroamérica, estuvimos en montones de lugares. Y un disfrute, bueno, yo a mi compadre verdaderamente lo amo con pasión en lo que siga. ¿Pero qué consistía su trabajo con López Tarso? Bueno, en primer lugar, pasármela bien. Porque tiene un carácter, es un señor que tiene una voz también que todo el mundo piensa que es así como que... Yo creo que mucho de eso también se piensa de mí. Y nada, somos un par de caras duras, ¿me entiendes? Y lógicamente yo tuve que hacer una serie de cambios a nivel musical. Porque todo el mundo sabe que soy nacido en Cuba. Y además las canciones al 100% españolas que cantaba Nati, pues no eran mi tipo en este caso. Entonces, por ejemplo, la primera que empieza a cantar aquí, Alfonsín y el mar, soy yo, que la metí en romances y corridos. Esos fueron los únicos cambios que se hicieron. Y nos la pasábamos verdaderamente sensacional. Estuvimos inclusive hasta en la Feria de Sevilla, que fue un exitazo la presentación nuestra allá. Claro. Incluso hacían algo de comedia en los mismos corridos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Jugábamos mucho con la comadre y el compadre y qué sé yo. Y escenificábamos, este, la, ¿cómo se llama? La, diez años, tenía Martina, la Martina. La escenificábamos, la pasábamos muy bien. Su primer protagónico en televisión. Dábamos otro giro a la televisión. Elisa. Elisa. ¿Cómo será este acercamiento a la televisión? Pues esa, esa historia la hizo una muchacha también nacida en Cuba, que llevaba también toda la vida acá, Kenia Perea, y me llamó, o sea, me dijo, hice una, no sé cómo le llamó, una especie de pequeña telenovela, porque eran capítulos de una hora, y fue, creo que fueron veinte capítulos o algo así por el estilo. Yo me llevé el premio a la mejor actriz en ese entonces. Y así se dio, me la ofrecieron, la hice, y bueno, pues resultó un exitazo. Claro, luego viene la Cruz de Marisa Cruces. Exactamente, la Cruz de Marisa Cruces fue la primera telenovela larga que se hace. Estamos hablando de 1970. La primera telenovela larga que se hace, que fue Amparo, Carmen y yo. Pues mucho después viene el maleficio, también un personaje muy significativo que es el maleficio. Sí, sí, sí. Martín Garatuzza. La verdad, a todos los disfruto muchísimo. Digo, puedo casi decir que el 100% de cuando me comprometo a un trabajo es, en primer lugar, porque me gustó, me gustó de lo que se trata, y en segundo, porque sé que lo voy a disfrutar. O sea, no voy a llegar al foro de mal humor o en circunstancias que no pegan, vamos. Entonces, lo disfruto, yo disfruto mi trabajo. Teatro, 70 páginas memorizadas en la obra que estaba haciendo actualmente, Ausencia de Dios. Bueno, yo agradezco muchísimo ese tipo de teatro, porque hoy en día es sumamente difícil, desde todo punto de vista, levantar un telón. Es muy caro, es muy complicado, es muy pesado. Entonces, cuando yo me encuentro con un productor, además amigo, como es Rubén, que se avienta a hacer una obra de ese peso, hombre, le agradezco, pero desde lo más profundo de mí. Fue una obra muy exitosa, tanto aquí como la gira que hicimos en el interior de la República. Tres actrices nada más, y pues también la sufrí mucho. Esa la gocé mucho, pero la sufrí mucho también. La Paz estuve haciendo Entre Mujeres. Entre Mujeres. Entre Mujeres. Ay, esa es la obra, la number one. Lo que pasa es que oigo por ahí que los récords que se han batido en México con relación a teatros, para mí el récord de duración, de permanencia de una obra teatral en México es Entre Mujeres. ¿Por qué? Lo hicimos sin detenernos seis años y medio. Las cinco mismas actrices. Seis años y medio, acabo de repetirlo, las cinco actrices. O sea, nunca paramos. Y hacíamos trece funciones a la semana. Hacíamos ocho funciones, seis funciones en el interior, y el resto los hacíamos aquí en el Distrito Federal. Sin parar seis años y medio. Ese es récord Guinness. ¿Qué sugerencia le da a los jóvenes que se quieran dedicar al medio artístico? Llámeseles cantante, actores, bailarines. Bueno, yo creo que hay un handicap para una gran cantidad de ellos. O sea, ¿cuál sería? El hecho de pensar que los billetes están en los árboles y se hacen así, los empiezan a agarrar, y que es una carrera facilísima, porque si tienen voz, pues donde quiera cantan, y si tienen un poquito de talento o mucho talento, donde quiera actúan. No. Es una carrera muy dura. Muy dura, porque es de una... O sea, es un enfrentamiento constante y continuo, donde muchísimas veces es totalmente desviable. Entonces hay que estar muy decidido, hay que saber muy bien si eso es efectivamente lo que se quiere. No ir a conquistar banalidades, porque de lo contrario no sirve. Yo creo que hay que estudiar, hay que prepararse, y mientras más se preparen, con excepción de lo que vayan a hacer en un momento dado, quiero decir que adquieran cultura, que se informen, que lean, que se enteren, y que vean teatro. Viendo, se aprende. Yo nunca pasé por una academia de arte dramático, jamás he pasado por una academia, jamás, jamás, jamás. Eso no quiere decir, oh, tómenme de ejemplo. No. Yo siempre digo que soy actriz porque tengo la cara muy dura, porque he vivido de esto toda la vida, y sin embargo, repito, nunca pasé por una academia, pero es aconsejable, es aconsejable, y prepararse, prepararse, prepararse. Y no andar con juegos, esto es, de verdad, el que lo quiera hacer, de verdad, en serio, se va a tener que fajar los pantalones, ¿eh? Porque es una carrera media canija, muy disfrutable. Bendito sea Dios el que la logra, pero si no, duelen, duelen muchas cosas por acá. ¿Qué elementos toma en cuenta para elegir sus proyectos? Pues los que me van cayendo en la vida hago planes, jamás hago planes, para nada. ¿Toma todos los papeles que le dan? No, 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 me llaman, este, lógicamente me platican sobre el personaje que va a ser, este, me dan algún tipo de, de, de orientación con relación a lo que está escrito, etcétera, inmediatamente pesco o no pesco, acepto o no acepto, o sea, en cuanto empiezo a leer libritos, ya enseguida me doy cuenta de qué va a pasar. ¿Qué es para la maestra el leo del teatro? El teatro es una experiencia estupenda, es, o sea, el que quiera aprender a actuar, que vea teatro y que cuando tenga la oportunidad haga teatro. La ANDA le acaba de dar un reconocimiento el año pasado, si no me equivoco, la medalla Eduardo Arosamena por su trayectoria artística. 50 años, la medalla de los 50 años. De los 50 años. ¿Qué es para Raquel el reconocimiento? Pues es bonito, es bonito, o sea, este, tengo una carrera larga porque he estado activa, bendito sea Dios, hasta el día de hoy, y este, el hecho de que sea reconocido por el sindicato al que pertenezco, pues es muy, muy halagador. Y me siento muy, muy contenta, yo soy una mujer que me respeto mucho a mí misma. ¿Por qué? Pues porque tengo una carrera, repito, larga, una carrera larga, donde he experimentado de todo, menos patinar en escena, pero en cualquier momento lo hago. Este, y no he sido ni de escándalos, ni de llamar la atención fuera de un escenario, etc. Entonces todo eso me hace sentir muy bien conmigo misma. ¿Sabes qué? En eso soy un bicho muy raro, porque el aplauso es algo que definitivamente se gana uno por una labor que se ha hecho, pero yo no voy, nunca he ido tras el aplauso, por ir tras el aplauso. Bendito sea Dios también, que nunca me ha tocado haber hecho alguna representación y que no me hayan aplaudido, pero este, creo que si alguna vez me hubiera ocurrido, digo, me corto la coleta y me voy para mi casa. O sea, es el agradecimiento de quien te está viendo ante lo que ha visto. Para mí eso es el aplauso. Es algo que hay que ganarse. Es algo que no creo que haya que salir a un escenario buscándolo. No, yo salgo al escenario, primero, respetando a quien tengo enfrente, que es el público, que pago un boleto por irme a ver. Y segundo, ser coherente. O sea, yo no sería capaz, jamás en mi vida lo he hecho y jamás lo haré, de hacer algo que distraiga la actuación de con quien yo estoy intercalando diálogo. Eso no lo haría nunca. O sea, un escenario son unas tablas donde hay que comportarse muy bien, con todo el respeto habido y por haber. Primero el respeto a uno mismo y después el respeto a tus compañeros que tienes encima del escenario, con quien estás compartiendo responsabilidades. Y el respeto al público, el respeto al público. Yo nunca he salido a un escenario para tomarle el pelo a nadie, jamás. ¿Y el amor del público qué significa para usted? Siempre lo he tenido, el amor y el respeto. Soy una mujer bendito sea Dios. Fíjate las veces que he dicho bendito sea Dios, pero que soy una bendita de veras. Dios siempre me tiene agarradita por un dedo. Tengo el cariño y el respeto del ambiente artístico en el que me he movido toda la vida. A lo cual es algo verdaderamente también muy agradable. ¿La familia qué es para usted? Básica. Básica. ¿La amistad? Básica. ¿Qué es para Raquel Olmedo el amor? Bueno, el amor, el amor, este, no quiero que se tome nada más. Para mí cuando me hablan de amor, no pienso nada más en el amor que yo puedo sentir por un hombre, de un hombre hacia mí. Para mí el amor abarca montones de cosas, ¿no? Yo estoy perdidamente enamorada de una perrita que está ahí en la casa 5 donde vivo. Este, yo me enamoro de mis amistades, yo me enamoro si compro un coche, yo me enamoro de este suéter, yo me enamoro de ti, Toni, que eres un ser verdaderamente encantador. Me enamoro con muchísima facilidad. ¿La vida qué es para la maestra, Raquel? La vida. Le pido a Dios siempre que me dé salud. Es lo único que pido. Porque lo demás yo me lo consigo. Y me consigo la vida siempre en un plan positivo, tranquilo, respetuoso, amigable, entrañable. Para mí todo eso es la vida. Para mí la vida es estar ahorita aquí contigo. Estoy viviendo contigo ahorita en este momento. Es básico, es vital. Muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar, maestro? Yo lo he pasado muy bien, lo he pasado muy a gusto. Y te lo agradezco, te lo agradezco. Es lo mismo a ti. Al buen Gerardo Sama, por supuesto. Al buen Gerardo, de verdad, por haber venido hasta acá. Y padre, encantada. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, maestra. Que Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues a nuestros amigos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Pásenla muy bien. Bendiciones. Bendiciones. ating Team 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 Team